Las declaraciones con la tranquilidad de que obviamente que van mejorando las cosas después de lo que uno dijo sin haber querido herir a nadie, entiendo el enojo o algún mal comentario que se haya mal interpretado pero con la tranquilidad de que han cambiado algunas cosas que se han visto, que lo han dicho algunos jugadores y eso era lo que generaba, lo que quería y que cosas se habían hablado ya de puertas para dentro, se habían hablado muchas veces pero bueno, con la tranquilidad que siempre queriendo lo mejor de la selección y que ahora van a ir viendo cosas muy positivas.